La placa Aniversario 280 de la Universidad de La Habana fue conferida al presidente boliviano Evo Morales en el aula magna del prestigioso Centro de Altos Estudios. Con posterioridad, el dignatario visitante agradeció a las autoridades docentes por tan alta distinción. Seguidamente, Evo Morales impartió una conferencia sobre las experiencias de los pueblos indígenas y sus luchas por la reivindicación de sus derechos. Un rápido recorrido por 200 años de rebeliones libertarias en Bolivia y otros pueblos contra los colonizadores y terratenientes, aseguró. Después de la lucha contra el colonialismo, viene la lucha permanente contra los imperios. Y en los últimos 20 años, la lucha contra el neoliberalismo, que es el mejor instrumento de dominación, de sometimiento a los pueblos en el país. Y en esta lucha de los 20 últimos años contra el modelo neoliberal, tantas marchas, movilizaciones, yo diría que no han sido en vanos porque obligados a cómo creer conciencia en Bolivia, una conciencia para liberar, no solamente políticamente, socialmente, sino también liberar a nuestros recursos naturales. Morales alertó que los pueblos tienen que unirse para conseguir el reconocimiento de sus derechos. Los indígenas abogan por poder administrar los recursos naturales que existen en sus territorios, y para ello, la lucha contra las políticas neoliberales seguirá en pie. Continuarán las marchas hasta crear la conciencia de soberanía y la necesidad de modelos económicos autónomos, alejados de injerencias extranjeras e imperialistas. Al cierre de esta información, el presidente boliviano Evo Morales continuaba su conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana. Espere otros detalles en la emisión estelar. Josvani Noguet, Redacción Internacional.